Música Te como cerco muy cómame Tiene doble salto Sí, sí, sí Porque no para que quiera el otro derecho Y tantas penas, y tantas fiestas, y tanta vida contigo, pero sin ti y tantos sueños, y todos rotos, todos por mi Esta es fatal Este es fatal Uy Y ahora sí, no, 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 pero con esa cara, por favor. Y ahora sí, no, 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 no. Y ahora sí, no, 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 no. ¡Aquí va! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡Pásame el guion! ¡Corre, corre! ¿Por qué? ¿Tú lo sabes? ¡No! ¡¿Tú?! ¡No lo sabes! ¡Milión! ¡Quiero un milión! ¡No, no, no! ¡Léelo! Miguel, yo estaba en el destino, ¿a que sí? ¿Ves? ¿Quién no se lo sabía, Miguel? ¿Quién estaba? El Ale. ¿Lo ves? Yo la llevo toda la puta mañana enseñándoles su kion. ¡Joder! Y por una palabra que me falta. ¡Qué mutiloso! ¡Corta, corta, corta, corta!